y de lo que comentabas de otras empresas en algún momento ha surgido esa cosquilla de estar tal vez en otra empresa en Estados Unidos, llámese WWE TNA, ha surgido esa cosquilla vamos a ser honestos vamos a ser honestos, ¿quién no le gustaría estar en WWE? ¿me entiendes? demostrar, ¿no? honestamente, son empresas muy grandes de lucha libre y que por algo hay luchadores mexicanos yo creo que a cualquiera le gustaría estar en esas grandes empresas ¿por qué no? o sea, ¿por qué no pensar Drago? es un cómic llevado a la realidad para mí este personaje, ¿no? es algo diferente, algo muy padre que no impacta nada más aquí en México impacta en todo el mundo sí, de hecho hay mucha gente en el extranjero por vía de las redes sociales que nos comentan acerca de tus trajes de tu indumentaria ¿cuál? hemos visto varios colores yo recuerdo azul un verde un rojo también por recuerdos ¿cuál es tu favorito? mi color favorito es este el plateado el plateado el que tiene como toques azul, plateado mira, es un personaje que juega con muchos puede jugar con muchos colores y este entonces estos chavos que trabajan el equipo que lo fabrican pues la verdad se rifan trabajan para efectos especiales han trabajado para cine mexicano para cine extranjero y por algo, ¿no? por algo tienen ese prestigio y son en Morphees Blue Abraham Gómez y David Gómez que les mando un saludo yo sé que después van a ver esta entrevista la verdad se rifan estos chavos y cuando debuta Drago cuando sale Drago la gente se queda pasmada en tan solo lugar recordando esto que mencionas de tu debut tú llegas como parte del inframundo acompañando a la Parca ¿cómo es tu relación con la Parca? ¿desde ese momento somos los amigos o solamente es una cuestión de respeto? sí como tú lo dijiste es una cuestión de respeto solamente pero yo creo que me brinda la oportunidad de estar en su grupo y se lo agradezco mucho porque es un luchador de muchos años de mucha experiencia que también le aprendí mucho y buenos consejos buenos consejos entonces yo lo que quería era demostrar salir y brindar y brindarme al público y yo creo que esa noche lo logré vencí a Charlie Manson a un gran luchador la verdad que muy 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 difícil de vencer le logró ganar y es cuando lo digo ¿por qué no? o sea lo que sigue échame el donador exactamente algo diferente te voy a platicar algo así la verdad usar este personaje esta máscara y eso pues como todo de nuevo era como ponerme un saco de 14 kilos encima y era muy diferente usar como un casco de fútbol americano que si temerme en su momento se ha habido modificaciones a Drago si ha llevado muchas modificaciones a Drago en cuestión por ejemplo de peso el primer traje era terrible como tener 14 kilos encima y yo quería hacer los mismos movimientos que hubiese acostumbrado hace un poquito difícil pero lo he logrado me logré adaptar a él rápidamente y logré entrar a lo más importante en el gusto del público ahora puedes ver las arenas y no hay arena que no haya chavitos como la nuestra de verdad si eso es muy impresionante en todos los viajes que tiene AAA la gente esa conexión que tiene contigo tocando este punto de la parca él en algún momento llegó al bando rudo Drago tú te ves si me enfrenté pero tú te ves en el bando rudo un luchador debe estar preparado para todo ser técnico ser rudo el luchador tiene que demostrar y tiene la capacidad para hacerlo simplemente me considero un luchador que que puedo usar rudeza como puedo usar también la parte técnica no sé si en un futuro nunca hay que decir esa buena si algún día me puedo transformar en rudo nunca sabe no sé qué no sé qué pueda pasar mañana ya estando desenado del bando de los rudos ¿qué técnico te gustaría enfrentar? hay muchos técnicos la verdad de mi peso que me gustaría enfrentar pero a alguno que digas esto en particular es lo que le traigo ganas no no se me viene nadie pero pues demostrar que también me puedo enojar y mucho vamos con los saludos de la gente luz secta bizarra saludos drago desde ciudad madero saludos brother un abrazo Moisés salamanca nava manda saludos por favor a francisco moisés francisco hay de todo menos miedo grábatelo drago eso carlos castro b9 quien fue tu inspiración para ser luchador quien fue tu ídolo de pequeño muy buena pregunta yo tuve varios ídolos te voy a decir uno hay tres ídolos que la verdad que yo siempre admiré uno no lo digo porque lo van a decir ah después bien barbero y eso prefiero reservar ese nombre prefiero reservar ese nombre porque lo prefiero reservar no pero nosotros no son octavones Rey Mysterio para mí Rey Mysterio es mi máximo mi máximo para mí Rey Mysterio ha logrado lo que muchos luchadores mexicanos no han podido lograr hasta la fecha lo sigue a pesar de que estabas desnado Rey Mysterio yo lo seguí en su trayectoria desde chavito cuando un triple a y este fue uno de mi grande es de mis grandes siglos hay tres luchadores el otro es Ocagon la verdad que es un luchador que yo siempre admiré esas luchadoras con fuerza guerrera me alucinaron así me hacía brincar en mi cámara la verdad o sea querer invitar a alguien ya es cuando es como su peído tú no se gustaba ver esa lucha fuerza guerrera octagón más que otro como no aquí no imagínate pero pues en algún futuro en algún futuro las rivalidades nunca acaban de un fuego cenizas debe haber una oportunidad más adelante seguro Sergio Javier ¿cuántos años de experiencia tienes? 14 años 14 años 14 años ese nombre que son muchas letras ¿cuál es tu mayor aspiración en el mundo de la lucha libre? ganando un lugar y se ha recordado que no hubieran luchador como son grandes estrellas ¿cuál crees que sería para ti una lucha de consagración de decir la gente reconoce a Drago y este es el punto más alto un estelar en triple manía un lucha estelar en triple manía ya estamos a muy poquitos días todo puede pasar vamos más preguntas ¿estás listo para regresar? es Jenny R07 ¿estás listo para regresar a Tijuana en dos semanas? acá te esperamos con ansias fíjate que te voy a comentar algo uno de los lugares donde más la gente me ha acogido yo creo que en todos los lugares pero donde ovacionaban cada movimiento que yo hacía Tijuana el público de verdad me dejó pasmado y siento que le respondí al público y de verdad que nunca me había sentido tan ovacionado en la ciudad de Tijuana ¿vas a estar? ¿dónde dicen dos semanas? nos vemos próximamente dos semanas perfecto City Pink 792 Drago ¿y cuándo vienen a Chilpancingo Guerrero? pues por ahí ya está mencionando que van a pasar unos eventos de lucha libre y ya está Chilpancingo Guerrero en la vida perfecto estén bien atentos porque no tardó mucho luchalibrea.com ahí subimos toda la información Moisés Salamanca ¿entrarías al Consejo Mundial? mira yo creo que tengo lo que yo te dije nunca hay que decir esa manera pero yo tengo los pies infirmes en AAA AAA me dio nacer AAA me ha vivido crecer yo creo que estoy muy agradecido que no estés en una empresa no te puedo decir únicamente AAA es mi familia ya es parte de mi familia y tengo una gran estima por la dirección de AAA estoy completamente agradecido por muchas cosas y yo te puedo decir que soy fiel a ti ya que comentas esto de tu familia logística tu familia como persona un día normal en la vida de Drago como es tienes familia si tengo dos hijas tengo dos hijas que las quiero las amo pero pues a veces el tiempo o el trabajo no te da esa libertad mejor de convivir mucho con tu familia y pues trato de estar con ellas trato de de que te dades una buena educación buenos ejemplos pero pues si salir a controlar y todo eso ellas saben que eres luchador o tienen libertad si no mis hijas saben que soy luchador de hecho mi hija gana tiene 3 años y siento que lo llevo en la sangre como yo cuando nací que te gustaría que fueras luchador si no se molerías que papá quiero ser luchador no me voy apoyando a mi hija la verdad pero es algo que ya le nace es algo que un instinto que yo nací con él la verdad yo siempre fui deportista practique todos los deportes me gustaba mucho el caráter las artes marciales pero siempre tuve esa habilidad y esa es alucina de querer ser luchador desde chavito siempre usaba máscaras me preguntaban ¿qué quieres ser el avión? voy a ser luchador te lavan en el avión así como entonces en la escuela en la preparatoria me decía ¿qué va a ser? no quiero ser luchador no quiero ser luchador es algo que siempre soné y como siempre le he dicho hay que presidir nuestro sueño nunca hay que rendirlo todo se puede lograr en la vida entonces mi hija yo siento que ya ese instinto lo tiene la más grande si te llama Alexia ella no es más más retratada en muchas cosas pero Dana es un instinto que ya trae habilidad ¿y si te van a echar porras a de hecho no me gusta porque llegan a despertarse y de hecho mi hija nunca le he llevado bueno si le he llevado esos eventos muy contados Alexia no le gustan muchas casi y de hecho mi familia mi mamá por ejemplo no le gusta ni verme por televisión le da mucho mucho nervios mucha ansiedad como que quiere y no quiere como que se asoma y no se asoma pero este es que si debe ser muy difícil para la familia ver como si como alguien tan importante para ellos está sufriendo en caso por ejemplo de psicosis se me viene a la mente de la no no si es de que si es algo de verdad que yo creo que ya he visto en mi cidad pues trauma no ya sobrepaso los límites en caraparme casi casi te pude fueran como 18 o 20 grapas las que me puso en la ciudad debe tener ahí una este algún tipo de convenio con la una papelera ya y pues trato de cuidarme trato de asistir al gimnasio o sea cuidarme físicamente porque pues yo de esto vivo y de esto mantengo y soy dedicado completamente a la lucha libre entonces trato de cuidarme lo más que se pueda muy bien vamos con más mensajes de la gente ¿cuánto tiempo te preparaste para ser luchador profesional? apole te voy a decir algo que la preparación si es de año no si porque tienes que tener muchas bases entonces ya cuando traes la habilidad pues y te avientas al ruedo es cuando realmente empiezas a aprender lo que es la lucha libre empezarlo a luchar puedes aprender entrenando muchas cosas pero donde en realidad te capacitas y aprendes a luchar es luchar ¿tú consideras que un luchador nace o se hace? ¿o es una combinación? es una combinación es lo que yo te decía tienes que tener esa habilidad tienes que sentirlo tienes que llevarlo en la sangre que la lucha se lleva el instinto de cualquier movimiento la habilidad para hacerlo puede haber gente que a lo mejor puede ser luchador pero no tiene la habilidad que un principiante la pueda tener aventarte un mortal no sé muchas cosas muchas cuestiones pero es una combinación para mí nace y se hace perfecto ¿piensas que AAA debe darte una oportunidad por el campeonato crucero o por el AAA fusión? yo creo que esa se gana esa oportunidad se gana a base de trabajo a base de esfuerzo y yo sé que la empresa sabe de mi capacidad y confía en Dragon entonces no tarda mucho que nos veamos por esas oportunidades de hecho la oportunidad la tuve en fusión en una lucha muy importante era Phoenix era Dark Dragon y Toscano fue una muy buena lucha muy ovacionada ahora nos rifamos y pues salió ganando Phoenix en la arena esa no en la arena gracias vamos con Matilde Gómez ¿quieres leer esa pregunta? no alcanzo a leer pero tienes estudios aparte bueno terminé completamente mi preparatoria trunqué mi carrera por diferentes circunstancias pero cuando la necesidad ya abarca otras cosas es cuando te ves obligado a dejar estudios no se pueden hacer muchas cosas a la vez si no hubieses sido luchador ¿qué profesión te hubiera gustado? me gustaba la carrera de relaciones internacionales contaduría inclusive hasta medicina no tengo tíos médicos pero no médicos y creo que eso eso ya como que lo traigo acá como que si te puedo dar un diagnóstico de lo que tienes ya me he dicho que tengo vamos con otra pregunta Abel de Blas Guerra ¿tienes otro trabajo además de la lucha libre? no yo me dedico al 100% es que en la empresa te obliga a dedicarte al 100% al cuidarte no puedes eres un deportista es un deportista al alto rendimiento y tienes que dedicar al 100% la verdad cuando quieres ser algo importante y te dedicas se puede lograr perfecto por ahí había visto otro hacia abajo para abajo para abajo para abajo para abajo Orizaba Luchador Chimpancinco Guerrero ah ya lo de ¿piensas ser rudo algún día? ya también lo hemos contado no ya se me perdió para abrir pero para arriba lo perdió también ¿quién fue tu inspiración para ser luchador? ya lo habías comentado la verdad a mí el que me luchó a ser luchador fue Antone Peña Antone Peña fue el que por él ser luchador por él por él me empapé más a estar en el ambiente luchista ¿cuál es tu mayor recuerdo algo que tengas muy clara en tu cabeza con el licenciado Antone Peña ¿cuál fue ese momento que marcó cuadrado? ¿cuál es tu mayor cuadrado? ¿cuál es tu mayor Gracias por ver el video.